Un tema interesante hoy, polémico. Sí, ¿no? Para empezar el lunes. Para empezar el lunes, sí, un tema ideal, un tema ideal. Mitos y falacias de la sexualidad. ¿A qué concretamente, doctor, se refiere? Bueno, mire, a pesar de que en los últimos años en el mundo y también en la Argentina han habido avances respecto a lo que es educación sexual, esto de que por los medios se puede hablar de los diferentes tipos de comunicaciones que existen hoy, ha mejorado esto de la educación sexual y los conceptos que había sobre sexualidad, lo mismo sigue existiendo gran ignorancia y desconocimiento respecto a determinados temas que tienen que ver con la sexualidad. Y la sexualidad en muchos lugares se sigue tratando todavía como con una óptica victoriana, decimonónica, no con la realidad que estamos viviendo. Fíjese que los psicoanalistas dicen que tres cuartos, tres cuartos de sus pacientes que consultan por problemas emotivos también tienen problemas de sexualidad. Y la mitad, el 50% de los pacientes que consultan por problemas maritales tienen problemas en la sexualidad. Y esto sin ninguna duda tiene que ver con una forma de haber expresado la sexualidad y de haber educado sobre sexualidad que no ha sido para nada beneficiosa. Digamos, en la sexualidad interviene mucho lo que son las tradiciones religiosas. Y esto también sin ninguna duda ha traído más problemas que beneficios. Fíjese que los padres, los progenitores, que es donde debe comenzar sin ninguna duda la educación sexual, y la educación sexual no se expresa únicamente hablando o sentando a un chico, explicándole cómo son las determinadas cuestiones relacionadas a la sexualidad, sino que también se educa con lo que uno ve, con el ejemplo, con cómo se procede en la casa. Y está absolutamente, hoy en nuestros días, está absolutamente comprobado que la mayoría de los progenitores retasean información fundamentalmente en cuanto a anticoncepción y enfermedades de transmisión sexual. Y sin embargo, sin embargo, dicen que es una vergüenza tener relaciones prematrimoniales o el embarazo ilegítimo, y que también es una tremenda vergüenza social una enfermedad de transmisión sexual. Pero de estos temas no se habla. Y esto, sin ninguna duda, tiene que ver mucho con esta tradición judeocristiana que a la mujer, digamos, esta doble educación, que a los varones se los educa de una forma y a las mujeres se las educa de otra. Y esto, hoy, sigue existiendo. A pesar de que, de todo lo que se ha adelantado en los últimos tiempos, siguen existiendo una serie de mitos relacionados a la sexualidad que se transmiten, no solamente por los legos, sino por muchos profesionales de distintas áreas, que parecería que cuando un profesional habla de algo, esto es así, más allá de que sean así los prejuicios que este profesional tiene respecto a muchos temas relacionados a la sexualidad. La, digamos, la tradición judeocristiana hablaba en sus orígenes, cuando Moisés recibe los mandamientos de Yahvé, diciéndole que la mujer, mientras estaba perdiendo sangre, mientras tenía flujo sanguíneo, era impura, y no podía ni siquiera tocar, ni hablar, ni acercarse a los lugares sagrados. Y todo aquel que tuviera contacto con esta mujer mientras estaba menstruando, o se acostase con la mujer mientras estaba menstruando, iba a ser también impuro. E inclusive, cuando tenían un hijo varón, se decía que durante siete días, los primeros siete días de un hijo varón, la primera semana estaba impura, y que durante treinta y tres días debía hacer la expiación de esta culpa que tenía por haber tenido un hijo. O sea, mientras perdía sangre, no podía tener ningún tipo de contacto, fundamentalmente, con los religiosos ni con su esposo. Y si era mujer, esto duraba, digamos, la impureza era durante dos semanas, y debía mantenerse en culpa durante sesenta y seis días. Entonces, esto que se ha transmitido de generación en generación, digamos, la creencia en las escrituras bíblicas es que el semen, el semen, por esto se habla mucho de la masturbación, y se condena a la masturbación, y se condenan a las relaciones homosexuales, más en el varón que en la mujer, porque el semen era el productor de vida. O sea, el semen era en millones de personas, y la mujer era exclusivamente un receptáculo donde crecían estas personas. La mujer no participaba nada más que recibiendo el semen. Este menosprecio por la mujer viene siendo históricamente así, ¿no es cierto? Entonces, inclusive la homosexualidad femenina, en los inicios, era considerada menos grave que la masturbación masculina, o la masturbación femenina, era menos grave, menos pecado, que la masturbación masculina, o las relaciones homosexuales masculinas, porque se perdía este precioso material que era el semen. La mujer no tenía esto, entonces no era tan pecado. Y esto, de distintas formas, se ha ido transmitiendo, y mujeres, chicas, que conocen perfectamente sobre anticoncepción, sobre enfermedad de transmisión sexual, que tienen un gran contenido, un gran componente religioso, esto también hay estudios realizados en muchísimos países del mundo, donde no solo es la religión católica, sino la religión protestante, la religión judía, cuanto más arraigo tienen las convicciones religiosas, menos métodos anticonceptivos se utilizan, porque parecería que el pecado es mayor si está practicando algún método anticonceptivo, que si no practica ese método anticonceptivo. Esto es una cosa inconsciente, sin ninguna duda. Y en cuanto a los mitos, que siguen manteniéndose hoy en nuestros días respecto a la sexualidad, montones, digamos, con todos los títulos que usted le quiera dar, por ejemplo, qué sé yo, lo más común, no se puede tener relaciones durante el embarazo, ¿no es cierto? La masturbación, que uno parece, pero en serio, la masturbación saca pelos en la palma de la mano, te deja idiota y terminás loco. ¿No es que todavía están vigentes esos mitos? ¿Hay gente que todavía sigue creciendo? Sí, sí. O transmitir que la masturbación, yo no decía dónde lo escuchábamos a esto, decían, ustedes fíjense por qué se quedan locos cuando se masturban, porque fíjense el color que tiene el semen es el color del cerebro, cada vez que se masturban pierden una parte del cerebro. Bueno, este tipo de cosas, o por ejemplo, para que una mujer tenga un hijo hay que tener una relación sexual para que tenga gemelos 2 y para que tenga trillizos 3 y así sucesivamente. Aquellos que han tenido octillizos, sí, 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 son superdotados. Sí, o por ejemplo, las personas más musculosas, las personas más desarrolladas muscularmente, tienen pene más grande y son sexualmente más activos. Digamos, una serie de cosas que no tienen nada que ver y que se siguen manteniendo, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, sin... Esto solamente se soluciona con educación sexual. Con educación. O sea, nosotros estamos tratando de encaminar un proceso hacia la educación sexual y hay una encuesta muy interesante que dice dónde empezaron a escuchar. Se hace una encuesta en varias universidades, en un centro cooperativo de varias universidades del mundo. En países desarrollados y en países en vías de desarrollo. Y le preguntan a los universitarios, les escriben una serie de palabras, coito, clítoris, fornicar, etcétera, etcétera, y otras, 100 palabras, que recuerden a qué edad, traten de recordar, a qué edad, más o menos a qué edad las escucharon por primera vez. Y todas estas palabras las han escuchado muy chicos, muy, muy chicos, y nadie les ha explicado lo que esto quería decir. O sea, siempre se ha tratado de que la sexualidad sea un tema que no se toque. Y si no se toca en la familia, tampoco se quiere que se toque en el colegio. Entonces, los educadores sexuales ¿quiénes han sido? Naturalmente. La barra de amigos. La barra de amigos. Los primos. Las primas. Los primos. Las primas. Y de vez en cuando el médico que ha tenido que... Las prostitutas. Las prostitutas. Exactamente. Las chicas comedidas del barrio. Las chicas sí que se ofrecían a enseñar algunas cosas. Entonces, esto realmente tiene que empezar a verse desde otra óptica y tenemos que empezar a dejar la hipocresía de lado y a sincerarnos. ¿Cuál es el motivo por el cual los padres, los progenitores no quieren hablar de esto? Porque creen que esto es hacer promoción si hablamos de estos temas lo que estamos haciendo es promoción a una libre sexualidad o a una sexualidad impura. En los lugares donde hay educación sexual y donde más... En ningún lugar se hace perfectamente. Esto también, ¿no es cierto? Podemos discutirlo días enteros. Pero en los lugares donde más se hace educación sexual y donde con más libertad se habla de estos temas es donde menos embarazos no deseados existen, donde menos abortos existen, donde menos enfermedad de transmisión sexual, ¿no es cierto? A diferencia de los lugares. Fíjese, ni siquiera tiene que ver el temor que se ha tratado de meter en esto del embarazo o de las enfermedades de transmisión sexual. Nos hemos equivocado en eso, tratando de atemorizar, porque el temor no ha sido un motivo para que se tengan menos relaciones sexuales prematrimoniales ni para que haya menos enfermedades de transmisión sexual. También hay un estudio que dice, se preguntaba a las personas si tenían mucho miedo a las enfermedades de transmisión sexual, relativamente poco, o no tenían miedo. El porcentaje de enfermedades de transmisión sexual en los que no tenían mucho miedo, en los que no tenían miedo, en los que tenían relativamente poco miedo, era prácticamente igual. Todos habían contraído alguna enfermedad de transmisión sexual más allá de los temores. Porque en esto, si no lo conversamos, el sexo de por sí es algo casi irracional en determinados momentos. Si no está conversado, si no está suficientemente internalizado, estos problemas van a seguir existiendo.